La campaña del 18 será mítica. El peje habitará entre nosotros. Imagínese usted el poder que tiene. Perder o ganar a la tercera bala vencida, ha dicho, que confesó públicamente que pensaba llamar a Monreal. Es decir, el peje ya no habita en las alturas ni se encargan de los temas humanos su hijo Andrés, sino que ante la posibilidad de perder la Ciudad de México y el accidente Ximbau, el peje habitará entre nosotros y hará la política humana. Siempre he sostenido que él se comporta más como un líder espiritual que como un agente político. Ahora, esto tiene mucha más importancia porque mientras los demás se están desgarrando, el peje está callado. Por lo cual, su aceptación sigue incrementándose y de lo único que habla son de las grandes ligas del béisbol. Y eso sí, ha demostrado que puede ser humano, que puede bajar y que puede decirle a Monreal no te vayas con la mafia del poder, aunque todavía no ha dicho y tú serás mi jefe de gobierno porque yo seré presidente. No me diga que no es una campaña milagrosa. No te vayas con la mafia del poder, No te vayas con la mafia del poder. Gracias.